Aquí estamos otra vez con los niños de la plaguita y están jugando un juego llamado Mica. ¡Vaya! ¡Siete de aquí! ¡Vaya! ¡Venganse para acá! ¡En el agua! ¡Vaya! ¡La niña Laura va a explicar qué juego nos va a jugar hoy! ¡Vaya! ¡Mira! ¿Dónde estamos si la papa se quema va a decir usted o algo? ¿Quién quiere decirlo? ¡Yo! 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 ¡La melisa va a decir la papa se quema! ¡Sentate vos! ¡Vaya! ¡La melisa! ¡Y al que le quede! ¡Vos vas a volquear allá! ¡La papa se quema! ¡La papa se quema! ¡La papa se quema! ¡Vaya! ¡La papa se quema! ¡Vaya! ¡La melisa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡La melisa! ¡Klara y a quien le quede es una penitencia! ¡No! mi piensa ¡La melisa! Y a ella le va a poner la penitencia... ¡¡¡¡Al agua! ¡Ma! ¡Vaya! ¿Sondas las otras, pues ? ¡La papa se quema! ¡Los papas, se quema! ¡La papa se quema! ¡Los papas, se quema! ¡La papa se quema! ¡La papa se quema! ¡Vaya, comprátenles la papa, chepita! ¿Va que la repitan otra vez? No ¿Qué penitencia quieres? Laura, entonces, vaya niña Lidia. Una penitencia. Puede ser. Que haga bien asado. 10. Así. Esperen, pues. Cuéntenos. Una, dos. O tiene que ser así. Ah, bueno. Una, dos, bien. Así. Ahorita me va a tirar. ¿Qué? Ah, toquese los pies. Ah, sí. Cuarta. Cinco. Seis. Nueve. Ocho. Niña toca los pies medio. Nueve. Diez. De vuelta. No, siete. Pero, miño. No, creo que un ciento. Vaya, tú. Va. Otra vez. De vuelta. Uno. Y solo dos ahí, pues. Uno. Uno. Uno, dos, tres. La papa, se quemó la papa, se quemó la papa. Tendré que pasar ese rachito. La papa, se quemó la papa. Pasárselo a la vida. Aquí, de regreso. Mi amor, feliz. La papa, se quemó 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 ya. Ay, listo. Vaya, yo le pongo la penitencia. porque de mí me lo puedo dejar de mí. ¿Qué? Ah, biomático no lo trajimos. A ver, que haga dos de estas. Una, dos. Vaya, Chepito. Ahora yo voy a decir la papa de Quema. ¡Vaya! ¡Chepito! ¡Chepito! ¡Tenés que dar la penitencia! ¡Chepito! Ahora yo digo la papa de Quema. ¡Chepito! ¡Ven a sufrirme! ¡Ven a sufrirme! ¡Venga, Chepito! La papa de Quema. La papa de Quema. No, que vengan todos. Se vengan todos. Vaya, va a jugar Pop también. ¡Ah! ¿Por qué no lo hago yo? Allá en el agua estoy diciendo para que no mire yo. ¿No? ¿Cómo vas a estar viendo para atrás? Ah, pues. La papa de Quema. No hace trampa. La papa de Quema. 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 ¡Y que más! ¡Melissa! No, Melissa. ¿Qué penitencia es la Melisa? Lidia, yo quiero poner una penitencia por eso. No. Vaya, usted. Póngame una penitencia. ¿Qué le podría poner? Que baile. Eso le iba a decir. ¿Pero quién le va a cantar? Ay, como ya no le gusta bailar. Que baile en el agua. Yo no la tenía. Ah, no, mejor no. Es que pita la trompeta. No hay penitencia. Es que pita la trompeta. ¿Pero duro? Sí. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Para venir así? Acá tiene una puesta. Creo que sí. Yo me vine para acá para estar alineando porque no hay que... No puedo. ¡Hágale! Hasta que la haga sonar. Es que usted lo cachete jifle y no. Una demostración sin trompeta. No puedo. Vaya. Vaya, ahora usted. Creo que yo puedo. Creo que yo puedo. Vaya, yo sí puedo. No. Le tengo que poner así. Así. Ve los dos. No, así. Así no, así. Va, hay que ver. Se me sale a mí. ¿Te fue a mí y a Lidia? Se me sale. Ay, te fue a la tía Lidia. Se me sale a mí. No puedo. ¿Qué? ¿Cómo? Así ve. Así me. ¿Qué tal? Usted que ya todo se mete. Vale, ¿por qué no la hacemos a la niña Lidia? A la niña Lidia. Ay, Dios. Es con aire, Lidia. Así ve. Va, estén en la cama. Mire. Va. Usted no va a chistar. Nos está dando clases, niña Lidia. Así no. Va. Hasta llorar, te sabe. Así. Ey. Le quiero poner una penitencia a ella. Va. ¿Qué penitencia la pone? Y se tira de aquí a la cocina. Y se tira de aquí a la cocina. Y se tira de aquí a la cocina. ¿A quién? A la niña Lidia. Vaya, niña Lidia. Está dispuesta a hacerla. No, yo no pruebo eso. No, ¿qué? Ya le veo. Mire eso. Venga, le voy a enseñar a la cocina. Vamos, pues. Nada le pudo ver eso. Estoy así, ve. Estoy así, me tiro. No, no. Yo le digo... ¡Qué rápido! Yo le digo a la Melisa, ¿qué? Melisa, vení a hacer esto. Oh, bueno. ¡Melisa! 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 ¿Esa es la penitencia? Hola, voy a la puerta y tengo que agarrarla... Allá tire, ¿cómo se llama? ¿Ah? Hasta allá tírela. Bien. Tírela. ¡Vaya! 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 ¡Vaya, Melisa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ajá! Tiene que agarrar eso. ¡Vaya! Es que no va a poder porque... Yo quiero que la tire la niña. ¿Usted? Por ser la que más rara. No, aquí, a mí. ¡Ah, aquí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, a la penitencia! ¡Vaya! ¡Vaya, yo voy! Ya. Allá mediación déjala. Para que la agarra... No, porque yo quítate. Porque ahí me puedo golpear la cabeza. ¿A dónde? Voy a la profesora. ¿Le va a bañar usted? Ay, no. Yo no. No traje de traje de baño. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué están haciendo? ¡Vaya! 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 Papi chúa que la tire. Papi chúa que la tire. Sí. Cabal. Yo le iba a ir a traer. Y no, eso estaba diciendo a él. ¡Para la profesora es que yo le quiero ir a traer! Como llegó un señor, le pusieron a platicar. ¡Para yo te la tiro a vos! ¡Sí! Ya no listo las cosas. ¡Ay! ¡Oye! Vaya. ¿Esa es la penitencia? Sí. Ya están jugando. Mira. A cumplir penitencia. A cumplir penitencia. Pero ahorita voy yo. Espera esta palabra, quiero a la boca. Espera, cuaqui. Espera, cuaqui. ¿Quieres ver cuaqui? Sí. Me echaron crema. Vaya, que no me requemara. Ah, vaya. ¿Eso está bueno? Bueno. ¿Quiero ver? Cuando yo quiera. Fuete perfecto. Bien graciosa. Fuete perfecto. Vaya, mira. Vaya. Este, donde yo quiera. ¿Quieres ir a jugar? No sé, ¿qué vamos a jugar hoy, Laura? Sí. Ah, de tirarse así. Tira en la picha. Ah, de reempujarse. Decibe. No. Mira. También es crema para que no me requemara la llanta. Sí. Ay, dijo que la cuerda. ¿Ya cumplió? Vamos a ver si puede meter a papichuga al agua. La caca. Vaya papichuga, no se deje. No se deje. No lo mueven papichuga. Chineado, háganlo. No, no se deje. Yo te boto. Ay, yo no deje. Yo te boto. Uno puede tirar al agua y quiere. Y no quiere que le caiga. Cabal. Vaya papichuga. Vamos a ver si es cierto. Miedo le tiene. Miedo. 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 Dame la mano. Miedo. No, la mano. Dame la mano. Pura payasita, ve. Sí, viste la payasa. Hasta en las piernas. Sí. Me voy a enseñar la mano. La mano, ve. Vamos a buscar. Miedo. 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 Miedo.